El arbitraje en el mundo está en crisis y México no es la excepción, consideró Felipe de Jesús Ramo Rizo. En entrevista con Otimex, el árbitro en retiro sostuvo que este personaje de las canchas de fútbol está en extinción. Esos árbitros ya están en extinción en el mundo, ya no existen. El árbitro fuerte, el árbitro que se hacía respetar, ya no existen actualmente. Hoy han creado sacapartidos, árbitros pitafaltas y árbitros timoratos. Eso es lo que hay. Ramos Rizo comentó por qué el arbitraje se ha deteriorado. Primero, entregarle el arbitraje a una persona que no sabe de esto es complicado. Por eso hoy la FIFA quita a uno que no sabía y pone a Perrilla y Colina a cargo del arbitraje. Porque ya se dieron cuenta que el grave error que han cometido es entregarle el arbitraje a personas que no saben. Tratan de rodearse de algunos que saben, pero tampoco es grave. Garantía. Esa es la primera causa del arbitraje mexicano, que lo dirigen gentes que no saben. La segunda, capacitación. No hay capacitación. Creen que porque pasan unos videos de la FIFA, dan respuesta sí o no, A, B y C, creen que eso ya es tratar de hacer buenos árbitros. Y gentes que puedan enseñar a arbitrar, hay pocas en el arbitraje mexicano. El silbante se pronunció a favor de la tecnología y destacó la urgencia de la capacitación, toda vez que dijo, en este momento, el fútbol está muy por encima del arbitraje. Si el arbitraje baja, es lo que estamos viendo ahorita a nivel mundial. Ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a llegar a Rusia y ahí los árbitros que dirijan van a tener que mostrar al mundo la forma en que se tiene que arbitrar. Si vemos violencia, si vemos patadas, así se va a dirigir en todas partes del mundo. Felipe Ramos Rizzo también se refirió a las faltas de respeto a los árbitros. El árbitro ha dejado de aplicar la ley porque tiene la presión de los directivos, de su presidente, de sus instructores, de que le bajen, de que no expulsen, y eso ha echado a perder el arbitraje. Eso hace que hoy les falten el respeto. Con información de Araceli Rivera y Guillermo Abogado, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.